Pedirle perdón al señor Yo te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna en el cielo De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno ¿Me he entendido bien? ¿Cinquichu cristiano se lo man? ¿Van los cristianos al cielo? Los buenos cristianos, sí ¡Cacha huachis, infierno man! ¡Silencio! ¡Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos! ¡Silencio! 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 ¡Sí! ¿Qué dicen? Oh desprecio, desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Amin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué están diciendo, Padre? ¡Su nombre! ¡Que no empezamos nunca! ¡Será olvidado!